Obviamente se dio la oportunidad y bueno, era más como que para conocer, ¿no? Era publicidad también. Sí, hicimos publicidad sin querer. Sí, sí, sí. Entonces fue como que bueno, ya entramos, vimos las instalaciones, nos divertimos un poco en la cama, checamos... ¡Ah! ¡Pero de verdad! ¡Ah! Ale, ¿no te sientes triste? Pues no triste, me siento como reemplazada. ¡Ah! 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 Oigan! Soy fan de su relación. Suscribir, deja un comentario y darle like. ¡Hola a todos! ¿Cómo están y cómo están? El coreano de Corea. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de Corea. No soy el coreano de Corea de Regreso. ¡Ah! 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 Amigos, nunca había imaginado en mi vida que iba a estar en esta escena. Primero que nada, Ale, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Quieren saludarse? Sí, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien. ¿La has visto? Pues sí, se me hace conocido. ¿Cómo has visto tus videos? Como muchas otras. ¡Muchas otras! Pero yo no soy como otras, no te preocupes. Ale, ¿tú ya la conoces? Sí, sí la conozco. Sí, ya he visto tus videos. ¿Estás molesta? No, no, no. Todo bien, ¿verdad? Sí, todo bien. ¿Cómo se llamó? Em... Melisa. ¡Ay, no! ¡Elisa! Ok, ok. De hecho, hace mucho que no te vi, ¿verdad? No nos vimos. ¿Te tenían regañado? ¿Te tenían regañado? No, no, no. Amarrado. ¿Eh? Amarrado. No, no, no. Elisa no es así. Entonces, este... Últimamente, en el en vivo que hicimos, pues hablaron mucho de ti, Ale. ¿Qué? La gente de que, ay, pues, Nino, ¿por qué? Ya no grabas a Ale, extrañamos a Ale. ¿Dónde está Ale? Es que tienes muchos fans, en serio, en mi canal. Qué bueno. Y más cuando me empezaste a dar nalgadas. Por eso yo tenía que conocer quiénes Ale y quiénes Ale. Todo es parte de producción, obviamente, ¿no? Las nalgadas. De la producción, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde te vas? No, no, no. Entonces, a mí pues, el día de hoy, pues, pensé que hubiera sido... Que iba a ser un buen video. Divertido. No vía conociendo a mi fan número uno. ¿Sí o no? Número uno. Sí. ¿Eres número uno, verdad? Sí, sí, la número uno. Claro, de hecho, con Ale, de hecho, ¿ya llevo qué años? Sí. Como tres o cuatro, ¿no? Tres o cuatro años de conocerla. Poquito más que tú. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? Poquito más que tú. Ah, poqui, un poquito más que tú. Pues bueno, de conocer, conocer. Yo lo conozco mejor. ¡Ah! 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 ¿Quién sabe, verdad? ¡Ah! 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 Es que me tenía súper olvidada. Es que estaba un poquito ocupada. ¡Ah! No, aparte de eso, de hecho, había como tres personas que mandaron así ciertas preguntas muy serias. Diciendo que... A ver, Mino, aclara estas cosas. Aclara tu relación con Ale. ¿Qué es lo que exactamente pasó en el motel? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¿Cuál motel? ¡Eh! Mira, si tengo... Si tenemos algo que esconder, obviamente, yo no mencionaría. Claro. Dice, ¿verdad? Yo no soy un pendejo. O sea... Bueno, quién sabe. Sí. ¿Eh? Si no es... Si hice una mamada o algo así, o si tuvimos una cosa, este, inadecuada. ¿Sabes qué fue lo extraño? Que grabamos como dos horas y salieron como 30 minutos o 17 en el video. ¡Ah! O sea, todavía... ¡Ah, espérate, espérate! ¡Ah, espérate, espérate! ¡Ah, espérate, espérate! Mira, entonces dije... Lento a lento... Entonces me hablaron de que... Mino, pues, en serio, ¿por qué fueron al motel? ¿Por qué chingado fuiste al motel con tu fan? Me interesa tu explicación. Esto es... No es normal. Y aparte, ¿por qué este video ya no está en YouTube? Porque yo no lo vi. ¿Eh? Yo no lo vi. Pero una vez más, si tengo algo que esconder, ¿no lo mencionaría frente a ella o sí? ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Elabora! Entonces, hay que aclarar unas cosas, ¿ok? Entonces... ¿Empieza? De hecho, sí grabamos un video del motel. El motel más famoso de aquí, el motel rey, ¿va? Saludos al dueño. Entonces, ese video, de hecho, fue muy divertido. Me imagino. Me imagino. ¡Ah! ¡No, no, no! Estuvo cómico, estuvo cómico. Estuvo cómico, estuvo cómico. Estuvo cómico. De hecho... Y entretenido. ¡Ah! Ok, porque era... La gente es que tienen ya mente sucia. Cuando escuchan motel, piensan en puro... Piensan en lo peor. Sí, piensan así como que puro sexo y todo eso, pero... Pues en motel uno puede descansar, uno puede ver películas, nadar... Jugar villar. Jugar villar y este... Bailar tubo. Ándale. Y checar... No, o sea, aquí estamos una vez más para aclarar esto. Entonces... A ver, Ale, estoy muy transparente. Sí. Ante mi novia, ¿no? Ajá. Pues tú... ¿Quieres decir algo de qué es lo que pasó exactamente? Porque ya no lo podemos ver porque... No sé por qué, pero... Se desmonetizó el video. Contenido muy explícito. Ay, que YouTube me regañó. Pues no hice... No hicimos nada mal. Pero ahí me puso de que... Esto no es adecuado. Más 18. A ver, Ale, ¿qué es lo que pasó ese día? Pues mira, ese día... Estábamos así como cualquier amigo y amiga. Sin que grabando, ¿verdad? Sin que hacer. Y... Pues obviamente se dio la oportunidad y bueno, era más como que para conocer. ¿No? Era publicidad también. Sí, hicimos publicidad sin querer. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Entonces fue como que bueno, ya entramos, vimos las instalaciones, nos divertimos un poco en la cama, checamos... ¡Ah! ¡Pero de verdad! ¡Ah! No, 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 pero... Pero en el buen sentido, ¿vale? En el buen sentido. No, o sea... Me imagino que brincaron en el... Sí, saltamos, saltamos. De hecho había un sillón medio extraño y jugábamos a la resbaladilla. ¿Te acuerdas? ¡Ah! Sí, sí. Sí, cierto. Era como... Era un muster, pero era como parque... Parque... Para los niños. Ajá, como un parque para adultos, a ver cuenta. Ah, ok. Entonces... Y aparte, no sé por qué chingado nos metieron unos juguetes. No, no sé. No. ¿Por dónde te los metiste? ¡Ah! ¿Eh? ¡Ey! ¿Este video no puedes desmoneticiar? ¿Cómo que... Pim, 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 pime. No, o sea, el dueño como que estaba muy emocionado y como que nos otorgaron. Este, bueno, existe en este mundo este tipo de juguetes para los... ¡Pues qué tiene de malos! Mucha variedad de divertidos. O sea... Estamos en un mundo que podemos expresar todo, ¿no? Libre, ajá. si uno quiere usar juguete puede usar si uno quiere pero yo no los había visto jamás en mi vida yo creo que eso fue el problema por eso desmonetizó pinches juguetes eran bien asquerosos entonces ahí pues había una escena de como que un unboxing de juguetes adultos si era un juguete explícito entonces pues yo creo que qué más ya no me acuerdo y los probamos qué tal te quedó no nos probamos O sea, los abrimos, los probamos con las pilas, ajá. Como armamos. Sí. ¡Ajá! Y entonces, ¿para qué? Y había una ropa interior que era de dulces, ¿te acuerdas? Cierto, eso sí estaba muy psicópata. Sí, sí. Eso sí estaba muy psicópata. De caramelos. De caramelos. Era una taca de caramelos. A la... Y se la probó. Bueno, entonces, así básicamente pasó. Y entonces, pues, por eso quería aclarar que literal fuimos a un motel para grabar. Sí, o sea, nada. Un video para mi YouTube. Sí. Y había más gente ahí. No nada más estábamos tú y yo en la cámara. Había más gente. Pues, claro, tenía que haber más gente en un motel. Ni motel que fueran los únicos. No, no, no. Adentro del motel había producción, ¿no? Sí, ajá. Había producción. Entonces, para que... Pues, eso ya se aclaró un poco, ¿verdad? Un poco. Sí. O sea, no fue como que algo privado. Exactamente. Y, de hecho, también la gente estaban diciendo, Mino, ¿nunca saliste con Ale así fuera del video o fuera de cámara privadamente? Como que nunca salieron así de... ¿Como de pareja o algo? Algo así, algo así de hombre y mujer, ¿no? Pero, pues, nunca. No, la verdad que no. O sea, la verdad. La verdad no. Porque yo soy muy serio en esta ocasión. Sí. Sí, la verdad que sí. Aunque... Ale... Si quería... ¡No! ¡No, no, no! No, es que... Nunca como que le hablé así en una noche de que... En una noche de soju. Ale, este, ¿qué estás haciendo? ¿Eh? Pues... Un tas... El tomo décimo. Aquí estoy en que otro tío. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no. Entonces, nunca hubo... De hecho, se me hizo así hasta raro, ¿no? Nada más grabamos y nunca hicimos nada por fuera. No, la verdad era como que meramente una relación de... No tanto trabajo como de fan. De versión. De fan y... De hecho, le agradezco demasiado porque siempre, cada vez que le hablo, vamos a grabarle. Nunca dices no. Yo no, nada más checo el horario, checa el horario y siempre dice sí. Entonces, esto es... O sea, es difícil. Así de leal soy. Sí, ¿no? Entonces, así somos tan cerca, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Muy... Somos muy cerca. Muy cerca. ¿Cómo? Como... Como... Como relación de fan y... De fan y estilo de influencia. ¿Tienes alguna duda hasta ahorita? Sí, ¿cómo se conocieron? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Danos un minuto. No, pues tú, tú dilo. Hay que hablar bien. Tú dilo. Mismas palabras. Ok. ¡Ah! ¡Ah! Yo trabajaba en un restaurante. Un restaurante. Entonces, bueno, yo él lo conocía antes por los videos. O sea, yo ya lo seguía de hace un tiempo. Entonces, fue algo muy gracioso porque un día que yo no iba, hasta que yo no iba a trabajar, él fue. Y todos mis amigos de que, ¡ay, vino! Y tú no estabas. Sí, tú no estabas. Y yo. Y bueno, pasaron como tres días y fue y me tocó estar ahí. Y ya, bueno, y dije, oye, ¿te me voy a tomar un ojo aquí contigo? No, que sí. Y bueno, ahí que sí. Así es. Nos tomamos una foto. Y era mi ensera de mi mesa, ¿no? Ajá. Entonces. De hecho, era voy a atender, pero como nadie lo atendía, dije, bueno, me voy a tocar el corazón por él. Ajá. Y fui a atenderlo. Entonces, así quedó. Y luego, yo, pues ya sabes, ¿verdad? Cuando uno quiere llamar la atención, es la que desde la primera foto. Ajá. 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 es que así nos conocimos y la verdad en la primera pista no era muy amable como que era muy como que alegre y si te dejo buena propina entonces este pues me cayó bien muy amable muy alegre la vi como que en general es una persona así porque activa optimista alegre entonces pues me cayó muy bien y aparte no aparte mira esto no tiene nada malo aparte está guapa como es que todas las de nuevo león somos pero sí entonces yo pensé es que ale de hecho una persona que le encanta cultura coreana en general no más los hombres gastronomía cultura entonces yo creo que hay mucha conexión también de eso no me agrada mucho que ahora las mexicanas que les gusta cultura coreana no les gusta bts que es diferente cultura coreana y ale pues siempre sube de repente artistas coreanos y este y por qué nunca subes ya fotos de nosotros no 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 y no 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 al final a a él le gusta la cultura coreana eso me agrada demasiado y por eso como que cuando grabamos así es me siento muy cómodo de hecho me siento porque a veces tengo que preocuparme de los invitados si está cómoda, si está cómodo pero con Aleph nunca me había incomodado o batallado me imagino la confianza me imagino no, fíjate que la verdad como siempre hemos tenido una relación como que súper clara ah, sí, sí como cerveza clara, clara, clara entonces como que no, siempre me sentí cómoda la verdad, o sea, incluso yo intenté hacer algo con Aleph vente, vente pa'ca apaga la cámara fuera de esas escenas apaga la cámara, ya me emocioné con razón de 2 horas se reducían a 30 minutos no, 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 eso fue broma esto fue error técnico, cuestión de técnico hasta fuimos a un mercado el mercado está muy bueno tenemos muy buena memoria también, entonces no, y la verdad grabamos muchos videos los que se hicieron en el mercado se puso una tanga es que no sé por qué cada vez que grabo con Ale sale tanga sí no son mías no son mías no las llevo no las llevo como utilería yo no, yo no dije eso el mercado al final grabamos ahí como que una cita, ¿no? sí, una cita una cita en el mercado nos compramos tenis a tenis este de otra persona sí todo semi nuevo no tenía mucho presupuesto sí unos tenis con con control de con el día sí, exactamente entonces esas memorias de hecho son me agradan porque buenos recuerdos yo sé que pues aparte de grabar pues es un bonito recuerdo sí, o sea como que creamos una conexión una conexión conexión exacto entonces pues está bien porque obviamente amor tú y yo llevamos poco tiempo aún y con Ale llevo ¿qué? años de tener esta amistad obviamente no somos iguales de verdad tú eres su novia yo soy su fan obviamente a lo mejor yo soy un poquito que nos aclaramos su fan a lo mejor yo soy un poquito más su fan mi fan privada ¿cómo es eso? no, mi fan ¿cómo la tienes registrada? ¿en serio? no, a ver eso no estaba en el plan no, ¿a poco estaba planeado esto? ¿qué plan tenías? ay, entonces ¿en serio? a ver ¿quieres ver? sí, muéstranos enséñale ¿cómo me tienes registrada? o ya me cambiaste ¿cómo? ¿me cambiaste el nombre? no, no, no está bueno está como en su nombre Alejandra ¿cómo? ¿tú esperaste que? la flaquita bebé ¿esperaste que Otto? ¿o qué? no la mesera es así sí, tal vez la mesera es así no, no es que yo normalmente claro que cuando voy a un restaurante o sea no hablo con las meseras ¿sabes? yo no soy así coqueto no no claro que no tú eres mi fan de mucho tiempo para ti ¿cómo soy yo? coqueto sus amigas en Corea también me lo no es que no soy coqueto pero soy coqueto en general con mis amigos hombres también con el hombre no, no, no o sea declaraciones no, ¿cómo se dice? soy muy divertido entonces no tienes que preocuparte por mí tienes que preocuparte por tus amigos ¿qué está pasando? entonces yo soy muy divertido muy alegre también con todo tipo de personas hombres, mujeres entonces obviamente las mujeres me ven como que soy muy coqueto hacia las mujeres pero pues yo soy igual ay no pero a Chuy también le coqueteabas mucho ay exactamente Chuy es un buen amigo también grabamos juntos no sé quién es Chuy entonces Chuy es un amigo del mercado sí entonces le coqueteaba porque es desmadroso también ok entonces pues yo en general es que no veo tu cara no veo tu cara quiero ver tus ojos quiero ver sus ojos sí yo no coqueteo con mujeres así obviamente en los videos salen puras mujeres porque a la gente les gusta a la gente a la gente la gente como que tenía mucho malentendido muchas dudas sí muchas dudas entonces yo creo que más o menos ya resolvimos sí por ser primera vez así de conocer y es que sabes que también como nos llevamos muy bien la gente lo maldita preta como o sea literal no se ve nada actuado bueno motel si está un poquito un poquito un poquito en las zonas verdad en las áreas no 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 entonces se ve muy como dice se ve muy natural todo fluye bien entonces por eso la gente los acepta como a lo mejor a lo mejor tienen algo porque se hacen buena copla entonces así es eso es lo que también tiene Ale es que tiene muy bonitos ojos si ella los tiene muy bonitos si pero también es que Ale como que tiene ojos muy bonitos como que absorbe si Ale también tiene ojos bonitos ojos bonitos que absorbe entonces entonces a veces no puedo ver sus ojos ¿de quién? ¿eh? ¿de quién? de las mujeres de Nuevo León para prevenir cualquier malentendido malentendido entonces pues ¿qué tal se sintieron hoy así de conocer bien creo que yo y yo podemos ser buenas amigas es que hablan bien se ríen porque hay como truenos como que Ricardo pone efectos bien ay nunca había esperado este video de novia con mi fan entonces afuera la super tormenta anda ahorita creo que va a llover un chingo y no sé por qué entonces por ser primera vez yo creo que está bien te cayó bien sí me cayó bien es muy linda la verdad excelente persona me robó el lugar pero bueno me robó cámara pero bueno no sé nada Ale ¿no te sientes triste? pues no triste me siento como reemplazada cierto fan de su relación pero yo creo que podemos hacer más cosas juntos de hecho yo pienso que amigos déjenme en los comentarios que los tres así podemos sacar muy buenos contenidos sí yo no derecha novia izquierda fan entonces yo creo que pues dejen los comentarios si quieren ver más videos con Ale y con Elisa junta yo creo que ahí podemos otorgarles un buen contenido y después de este video no sé qué va a pasar hagamos un buen trío de grabación de grabación ¿cómo? de grabación de grabación es que soy sucio ya soy sucio ya sí ya sabemos bueno entonces amigos pues espero que les haya gustado este video también ya hay que cerrar ya porque antes de que salga más anécdotas ok bueno Elisa ¿cómo te sentiste el día de hoy? bien muy bien aclararon respuestas sí 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 se aclaró un poco un poco sí porque la verdad un poco más tranquila sí te hablaron mucho de ti ¿en serio? si tienes un gran fan de mi canal entonces este estaba como que aunque decía que está bien tenías tus dudas había sospechas tenías tus dudas pero pues ya ella la conoce sí no la verdad es súper relación súper estricta una vez más este si yo tuve algo con Ale así yo no soy el p***o que la presento ¿cómo me sentarías aquí con ella? exactamente entonces a lo mejor la sentaría con una cinta tapada en la boca nada más que esté aquí presente pero sin hablar entonces pero Ale ¿cómo te sentiste hoy? la verdad muy bien me caíste muy bien la verdad eres muy buena chava y qué bueno que aclaraste tus dudas que no tienes como sospechas claro eso no importa entonces todo bien me caíste muy bien no en serio Ale muchas gracias gusto verte otra vez gusto verte y siempre una vez más es divertido grabar con Ale ¿todo bien o no? sí todo bien todo bien ahorita me amaste y yo ahorita los dejo solos amigos esperen más contenido si ustedes quieren con Elisa y Ale porque estoy seguro que vamos a hacer un buen contenido a lo mejor segundo episodio de un motel fui al motel con mi novia y con mi fan muchas gracias por ver este video también no se olviden suscribir aquí abajo les dejo redes sociales de Elisa y Ale para que vayan a dar mucho amor mucho amor y también sigan la sigan ok no se olviden suscribir dejar comentario y dar like nos vemos en el próximo video con los mejores contenidos 1, 2, 3 adiós que bueno que todo te cierro sin dudas aaaaaaah